Aportes de la provincia de San José de Ocoa al Producto Interno Bruto PIB de la República Dominicana. Las montañas de más atrevidas apariencias, con sus picos perdidos entre las nubes que las rodean por todos los lados, encerrando en este valle campos del más rico pasto, donde un hermoso ganado estaba tranquilamente pasiendo o descansando, bajo la sombra de árboles casi vencidos por el peso de toda clase de fruta deliciosa. Coronel David Dyson Porter, Mayo de 1846. La provincia de San José de Ocoa fue creada mediante Ley 66-00 de 6 de septiembre del año 2000, con una superficie territorial de 855.40 kilómetros cuadrados. Está situada en la porción sur de la cordillera central, en uno de los lugares más montañosos de la República Dominicana, con elevaciones que fluctúan entre 475 hasta los 2.000 metros. En condiciones normales, la poliometría se caracteriza por rondar entre el 800 y 2.200 milímetros anual, y la temperatura entre 21 y 27 grados Celsius promedio. Obviamente, estos parámetros climáticos varían dependiendo de la ubicación geográfica y la estación del año, predominando un ambiente cálido en las zonas bajas y fresco en las montañas. Está delimitada al sur por la provincia de Peravia, al norte por La Vega y Monseñor Noel, al este San Cristóbal y al oeste Conasua. Cuenta con tres municipios, Ocoa como cabecera de la provincia, Sabana Larga y Rancho Arriba. Además, tiene tres distritos municipales, El Pinar, La Ciénaga y Nizaulo a Saullamas, con una población de 63.000 habitantes. Existen pequeños valles intramontanos, que por la fertilidad de sus suelos, ubicación geográfica y elevación, además del clima apropiado que los caracteriza, son condiciones naturales que se han combinado para favorecer el desarrollo de los diferentes rubros agrícolas que se cultivan abundantemente en esta zona. La provincia, al poseer variaciones altitudinales muy marcadas, distribución de ciguara de las lluvias, son factores que han dado origen a diferentes tipos de vegetación, como son, bosque seco y de transición en las zonas bajas, húmedo, mediana elevación y los muy húmedos y nublados localizados en las altitudes por encima de los 800 metros sobre el nivel del mar. Los bosques nublados que compartimos con las provincias Peravia, Monseñor Nower, San Cristóbal y La Vega, ubicados por encima de los 800 metros de elevación, forman parte de lo que se ha denominado el complejo fitogeográfico Barbacoa-Cazabinto, considerado por los expertos como uno de los principales centros de diversidad florística de la española. Los inventarios de flora realizados en esta singular región arrojan unas 1.110 especies de plantas de las 6.000 que se reportan para toda la isla. De manera que nuestra provincia, San José de Ocoa, es un centro de conservación de importantes especies de la flora dominicana, muchas de las cuales están amenazadas de extinción. Por las razones antes expuestas, sus hermosos paisajes, sus ríos, inigualables recursos naturales, la amabilidad de sus gentes, el desarrollo urbanístico y otros importantes atributos que la adornan, fue declarada provincia ecoturística mediante la ley 151-04, promulgada el 5 de abril del año 2004. La provincia de San José de Ocoa no es solo gente buena, laboriosa, hermosos paisajes, centro de conservación de especies, sumados a todos los atributos antes descritos, también hace aportes importantes al Producto Interno Bruto PIB de la República Dominicana. Mediante la generación de divisas frescas provenientes de la energía hidroeléctrica, la exportación de una parte importante de su producción agropecuaria, solo por la exportación de vegetación, el país obtiene unos 12 millones de dólares anualmente, además de las remesas que nuestras diásporas residentes en el exterior envían mensualmente. San José de Ocoa produce el 35% de las hortalizas que consume el país, como tomate, pepino, ajíes, berenjena, repollo y zanahoria. Anualmente se cosechan 300.000 quintales de cebolla, 50 a 60.000 quintales de guandúl, 80 a 100.000 quintales de habichuelas, 30 a 35.000 quintales de papa, 200 millones de unidades de aguacates en 20.000 tareas, se tiene bajo cultivo, unas 160.000 tareas de café. Los ocoeños tienen una de las inversiones más grandes en la producción de ambiente controlado. Están en plena producción más de un millón de metros cuadrados, con la astronómica inversión de 1.300 millones de pesos, la cual crece a un ritmo de 15% anual. Ocoa es una de las provincias líderes en el país de la producción vegetales en ambientes controlados, una tecnología que nuestros técnicos y agricultores dominan a la perfección. Nuestra provincia aporta al sistema eléctrico nacional unos 480 gigawatts por año, a través del complejo hidroeléctrico Higüey-Aguacate-Valdecia, y el contraembalse de las varías, construido sobre los ríos Nizao, Mahoma y Mahomita, sin hacer mención de las aguas que brotan de nuestras montañas y que alimentan los caudales de los ríos Las Cuevas y Yuna, que también producen electricidad, agua potable y para riego, utilizadas en las regiones sur y nordeste de la República Dominicana. Además, suplimos un alto porcentaje del agua de los acueductos del Distrito Nacional San Cristóbal y próximamente Provincia Peravia, mediante la construcción de nuevo acueducto que está en su fase final y que se surtirá del contraembalse de las varías. La alta producción agropecuaria que tiene lugar en más de 200.000 tareas de tierra localizadas en las partes bajas de la provincia Peravia y San Cristóbal, no pudieran ser posibles sin el uso de las limpias y cristalinas aguas que nacen en nuestras altas y bellas montañas y que drenan por los ríos Nizao y Ocoa. Como se puede apreciar, los aportes que los ocoeños hacen al desarrollo de la República Dominicana son cuantiosos. Es una provincia clave que debe ser tomada más en cuenta. No se calculan los inestimables servicios ambientales que brindamos, aspectos que en algún momento los técnicos y autoridades de nuestra provincia tendrán que abordar y estimar. Como parte de una estrategia atendente a destacar aún más las potencialidades de nuestra provincia, de esa manera que nuestros reclamos puedan ser atendidos con menor esfuerzo. San José de Ocoa trabaja duramente para lograr su desarrollo y engrandecer al país, producir alimentos de calidad, ofrecer agua potable y energía para una parte importante de la población dominicana, constituye un pulmón que contribuye a purificar el aire y regular las temperaturas de la región a través de sus bosques. Para que estos servicios ambientales perduren en el tiempo y el espacio, Ocoa necesita del apoyo sostenido del Estado para continuar con su ingente labor de poner a producir la tierra y los fértiles suelos de nuestros valles y montañas. tomar un saludo y el agua que no se nos saca el agua que no se mal es la luz que no se reconoce. Gracias por ver el video.